¡Vamos! ¡Vamos! Estos juegos para mí han sido una bendición porque en el 2009 cuando estaba pequeño lo viví, lo disfruté, siempre soñé estar con la selección y hoy tengo la oportunidad de vivir estos grandes juegos aquí en el país y creo que para mí es una alegría y siempre voy a dar 100% por ganar una medida de aquí con mi gente. ¡Vamos! 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 Bueno, la afición siempre agradecerle porque en las buenas, en las malas siempre los apoyan y eso creo que los ayuda a nosotros como jugadores, los motiva a que nosotros sigamos luchando. Bueno, yo como jugador y mis compañeros siempre damos el 100% para poner en alto nuestro país y siempre darle una alegría a ellos. Hemos venido a luchar, a pelear por esa medalla y creo que jugar con Fran Velázquez creo que es un gran ejemplo a seguir trabajando de la mejor manera. Creo que hemos hecho un buen partido. Gracias a Dios sacamos la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!